Esto es con mucho cariño para la hinchada roja El Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición Y cuando juega siempre se entrega, vive pensando en su afición Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción Y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón No necesito que estés arriba para quererte glorioso No necesito que estés arriba para quererte glorioso Naciste en cuna montañosa como el arriero de tu región En una tierra tan poderosa que te cobija con mucho amor No necesito que estés arriba para quererte glorioso No necesito que estés arriba para quererte glorioso El consentido de la afición es el poderoso El que arrastra gente sin compasión es el poderoso Tu noble cuna fue la montaña es el poderoso Tu casaca roja es mi corazón Tu casaca roja es mi corazón es el poderoso Vamos mi gente vamos con el glorioso No necesito que estés arriba para quererte 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 glorioso Gracias.